Señor Maguito Sonrix, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me quieres hacer, eh? ¿Qué pretendes hacerme? ¡Muérete! ¡Hey, habitantes del Planeta Gamer! ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft y continuamos en el punto donde nos quedamos en el episodio anterior donde encontré esta fortaleza en el Nether y me la he pasado recorriendo los pasillos de esta fortaleza buscando y matando withers a ver si por lo menos me dan una cabeza pero hasta ahorita no me han dado ni una, ni una sola, ni siquiera pido tanto ¿Qué hubo? Uy, este sí me alcanzó a matar, este sí me alcanzó a bajar un corazón, eh me alcanzó a bajar un corazón, cosa que nadie había hecho hasta ahora después de como 5 o 6 golpes que me dio me alcanzó a bajar un corazón y eso ya es mucho, eh, hablando, o sea, para el poder que tengo ahora mismo que me bajen un corazón eso ya es muchísimo, un premio se merece ese wither y usted muérase, y usted muérase listo, cabeza no, no me dan absolutamente nada, vaya ya van como 40 withers que mato, no sé bueno, tampoco no tantos, como unos 20 withers que ya he matado y no me dropean nada de lo que me interesa encontrar también he peleado contra más cosas de estas que son fiend, así se llama pero se escuchan como si fueran arañas y lo único que me dan son ojos de araña y me dan cuerda eso es todo lo que me dan tampoco son tan poderosos, si me tocan me envenenan pero mejor que no me envenenan oiga señor wither, venga para acá que lo quiero matar lo quiero matar y nada, ven absolutamente nada de lo que me interesa que me den pero bueno, necesito más paciencia y necesito el estarlas buscando estar buscando más y más y más y más withers pero yo pienso que eso ya lo haré fuera de cámara ¿saben? porque si si quiero que me salgan las tres cabezas de wither mientras estoy grabando pues no, me puedo hacer un video de cinco horas y yo creo que ni siquiera haciéndolo de cinco horas alcanzo a conseguir todas las cabezas de wither que necesito vamos a recorrer este pasillo rápido a ver qué hay por aquí a ver si hay algo interesante no, de hecho esta es la escalera de salida pero que tengo cuarzo aquí en la parte de arriba y me lo voy a llevar ¿para qué? pues para hacer las remodelaciones de la casa aparte hay varios crafteos creo que de los mods para los que necesito cuarzo así que bueno por si se ofrece yo me lo voy a llevar también aparte de todo eso me voy a regresar al punto donde estaba y hasta me perdí no sé dónde dónde empecé el video lo empecé de aquel lado o de este lado ya ni siquiera recuerdo dónde comencé el video pero bueno yo había encontrado o había visto algo por estos rumbos creo que era por aquel lado no sé en el mapa yo sé que hay un lugar en el que se refugia algún jefe de... del nether que obviamente es un jefe que se encuentra con los mods y si se fijan en el mapa de aquel lado hacia donde estoy apuntando aparece algo como una especie de casita o no sé y ese pasillo no me lleva hacia ningún lado así que tengo curiosidad de hacer un túnel por esta zona y tratar de llegar hasta ese lugar miren aquí ya se descubrió algo es que aquí continúa la dungeon de hecho o sea aquí continúa la dungeon y podría subir de este lado y seguir derecho hacia allá a ver si me topo con esa cosa y al parecer hay spawners de blaze porque ahí están sonando y aparecen en el mapa ah pero que ruidosos son los blaze de veras vamos a quitar todo el cuarzo que hay en esta zona así bonito y perfecto bonito y perfecto creo que están arriba no sé a ver vamos a subir a subir a subir ya deberían estar aquí si estuvieran aquí ya hola hola caí aquí de sorpresa hola perdón eh perdón no los molesto no disculpe señor blaze no los molesto si lo mato gracias eh gracias cuentas varitas de blaze 33 bueno adicionales a las que ya había conseguido pero escucho sonidos creo que es la vaca bueno no era la dungeon que yo esperaba encontrar vamos a quitar este spawner para que no esté estorbando y saber que ya pasé por esa zona también lo quito para saber que ya pasé por ahí y creo que ahora si me encuentro oficialmente dentro de la fortaleza eh porque antes estaba afuera estaba por los pasillos merodeando pero no creo que ahora si me encuentro oficialmente dentro de la fortaleza donde podría encontrar algunos algunos tesoros ahora el chiste es a que camino voy primero vamos a poner una marca aquí y voy a dirigirme primero hacia el lado derecho rápido 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 y ya me salí hola hola señores Wither miren yo que los estaba buscando eh híjole pero están muy lejos no los alcanzo y corro riesgo de caerme en la lava así que los tendré que dejar vivir ni modo no me gusta dejar vivir a la gente pero a estos con estos voy a tener que hacer una excepción por el lado izquierdo digo por el lado derecho no funcionó así que vamos hacia el lado izquierdo a ver si me encuentro algo interesante uh más camino y aquí hay arañas y hay cuarzo de amontón me sale cuarzo de amontón miren ya me envenenó porque me tocó el señor araña araña ojón y ahí viene otro uy ahí viene otro uy listo aquí no se ve que haya nada interesante de hecho ya me salí otra vez ya me salí otra vez de la daño ¿por qué? es que uy casi me caigo de hecho creo que por aquí es por donde entré desde un comienzo este debe ser el lugar por el que yo había entrado y por acá me acabo de topar con unos señores Wither muy amables que van a sacrificar sus vidas para que yo obtenga una cabeza de Wither y yo no puedo hacerle el feo a su sacrificio ellos amablemente se están sacrificando y yo tengo que ayudarlos a morirse ahora no definitivamente nada interesante en esta fortaleza vaya de verdad que yo esperaba encontrar cosas interesantes allá continúa la fortaleza pero tendría que irme por este lado supongo si tendría que continuar en la fortaleza por acá vean está grandísimo este lugar está grandísimo nunca me había encontrado creo que de hecho nunca me había encontrado una fortaleza tan grande pero bueno vamos así uno pon más dos bien 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 un pequeño pasillo para llegar a aquella zona y lo voy a hacer un poco más grueso por si se llegara a ofrecer siempre hacerlo más grueso es bueno ahora así para no caerme y así para no caerme listo ya subí tapamos este hoyo y aquí debería continuar la fortaleza aquí hay un maguito oye maguito sonrix tómala en la jeta uy de dos flechazos se murió creo que nunca había matado a uno de dos flechazos oh que es eso me acaba de dropear algo que no había visto wither dust uy uy puedo hacer un arco con esto bien con esto puedo craftearme un arco y no sé si sea más poderoso que el que que el que ya tengo pero oye es un arco de wither debería por lo menos tener el encantamiento del mismo wither o sea ese que les como que los envenena o no sé qué les hace que les baja un poquito la vida me voy a llevar esta arena de almas que está estorbando aquí y aquí hay una escalera y aquí está las verrugas de nether sí de hecho ya estoy en la zona miren allí hay un cofre bien ya estamos encontrando las cosas útiles por fin uy después de un capítulo vamos a comer antes que todo ah oye las chuletitas estas de vaca si sirven para llenarme rápido ladrillos del nether ojos huesos piedra 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 espada wither dust tengo madera sí tengo madera podría ser una mesa de encantamientos y craftearme el arco ya de una vez pero no vamos a dejarlo así vamos a dejarlo así y ya en otra ocasión cuando regrese a casa que espero hacerlo en este en este capítulo ya volver a a casa otra vez porque hay muchos preparativos que hacer eh se acerca la navidad y necesito muchos arreglos que hacer en mi casa aparte no puedo quedarme en el nether son fechas navideñas y este no es lugar para para estar este no es lugar para estar en fechas navideñas me voy a llevar también las verrugas que espero no que que no me estorben en la mochila pero me las voy a llevar así ahora sí vamos a continuar por el otro lado uh withers hola estoy buscando withers ya está desierta esta zona como que ya escucharon los rumores de que de que ando por aquí dijeron no ahí viene epsilon córranle escóndanse escóndanse porque escuché que epsilon anda por aquí en la fortaleza pelas se murió y no me dio la mugrosa cabeza de wither va a ser más difícil de conseguir de lo que yo esperaba yo creí que teniendo esta espada con super saqueo porque tiene saqueo 3 o sea lo máximo de saqueo que se le puede poner claro sin sin utilizar no sé algún mode que le suba más el saqueo todavía pero bueno que se le va a hacer tengo que batallar que sería de epsilon si no me hicieran batallar para conseguir las cosas sería muy aburrido el juego yo creo ahora que estoy batallando para conseguir las cabezas del wither pues oye si quiero pelear contra el wither me tiene que costar me tiene que costar algo al cabo estoy seguro de que con esta armadura no me va a costar demasiado trabajo matarlo ¿saben? me siento muy confiado no sé ustedes si hacen sus cálculos mentales vean cuánta sangre me bajan las explosiones de del gas o las o las quemaduras ni siquiera la lava me hace nada o sea puedo caminar sobre la lava nadar en la lava y mientras tenga comida y regeneración de vida y esta armadura no me pasa nada no se me bajan los corazones así que hagan ustedes los cálculos y podría aguantar una batalla así frente a frente contra el wither sin manzanas encantadas sin nada solamente el wither y yo frente a frente estaría épica esa batalla que posiblemente podría terminar muriendo por confiarme demasiado pero es un riesgo que quiero tomar aquí ya se terminó la dungeon y no hubo más que obtener hombre listo si vieron un corte es porque di 40 mil vueltas en la dungeon o aquí en la fortaleza antes de poder encontrarla salido otra vez está es un laberinto completamente y tardé en salirme así que perdón si vieron ese ese pequeño corte por allá en el mapa veo un fantasma y también alcanzo a ver un mob que nunca había visto de hecho ah es un alacrán o un escorpión o lo que sea escorpión muérete pum de uno pum de uno nadie puede contra mi poder hombre muérete muérete y muere y muere y uno más y ya con eso listo muy bien muy bien esto que es esto que me dropeó el chitín nether chitín nether me me sirve para hacerme una armadura no sé que tan poderosa sea ya habrá tiempo de probarlo de todos modos no tengo suficientes suficientes piezas para hacerle para hacerme la armadura todavía dónde está el portal ya vámonos directamente hacia la casa porque ya ya me cansé de estar aquí en la en el nether en navidad o sea yo sé que todavía no es navidad pero son fechas navideñas y como que estar en el nether en estas fechas no es muy bonito que digamos ya habrá otra ocasión para regresar de todos modos ya he encontrado lo que yo quería saben sabía que con algo de aquí del nether podría hacerme un arco más poderoso yo ya se los había dicho en el capítulo anterior una armadura más poderosa solamente la de fuego o la de o la de oscuridad eso eso no queda duda pero un arma más poderosa igual no una espada pero si un arco más poderoso era lo que yo quería encontrar y con el wither dust o la arena de wither podría hacerme lo que lo que necesito eh con el polvo de wither puedo hacerme ese arco tal vez no sé si sea el indicador por poquito y me la parto bueno como bajo tengo que encontrar una forma efectiva de bajarme sin sin morir saben ahora como carajos voy a bajar de aquí vamos de uno por uno de uno por uno es que este pico serio parece que estoy en ni siquiera en modo creativo puedo picar a esa velocidad vean yo nada más le dejo apretado el cursor le dejo apretado el clic izquierdo y prrr como metralleta prrr 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 ok por aquí creo que puedo bajar sin morir por acá vamos 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 si se puede 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 bien que caídas aguanta esta armadura señores comemos y ahora si nos vamos rumbo al portal todavía me queda muy lejos del portal hacia hacia la casa necesito conseguir unas ovejas que quien es quien es el desgraciado que quería te vi con esas intenciones ustedes lo vieron yo si lo vi yo si lo vi con esas intenciones de te voy a aventar a la lava no te puedo matar a golpes pero si te aviento a la lava si te mueres pues ni así fíjate ni así igual la lava si me alcanza a bajar algo de corazones pero alcanzo a salir de la lava antes de morirme alcanzo a salir apagamos las llamas las llamas de la pasión y no no es por acá me estoy equivocando de rumbo necesito ir por este lado esos ruidos siempre me he preguntado quien hace esos ruidos de en el nether ruidos de amor apache en el nether señor maguito sonrix que me vas a hacer que me quieres hacer que pretendes hacerme muérete y que me dropeaste y ahora no me dio polvo de polvo de wither polvo de wither igual puede ser que esas cosas también me dropeen cabezas de wither porque también son withers no o sea son maguitos pero son withers entonces de tanto matar de esos también podrían dropearme alguna cabeza de wither y ahora para donde carajos me voy ok por acá vamos a hacer un caminito de este lado vean abriéndose pasó en el nether nunca había sido tan fácil desplazarse por el nether pum 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 y cuarzo por si fuera poco me encuentro cuarzo en el camino y donde está el mineral que deshacepsilon no sé no sé ya van como 3 capítulos que estamos en el nether y no me he encontrado ni siquiera uno de esos bloquecitos que he estado buscando porque déjenme decirles que no es como que con el pico de de fortuna le doy a uno y ya mágicamente tengo todo lo que necesito para craftearme una armadura no 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 ni siquiera es así de fácil todavía después después de que encuentre uno tengo que encontrar más y más y más y esta cosa me está me estás castrando eh ya deja de estar fregando el puerquito ahí viene híjole el puerquito era el que antes si me bajaba un buen de vida con sus flechas estas pero ya no pobre indefenso no sabe con quien se mete eh 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 quien 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 cabecita cabecita de wither por favor no 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 nada nada de cabeza de wither por ningún lado que donde está el portal ya hasta perdí el señalamiento podría encontrar el mineral ya que estoy aquí podría encontrar el mineral si bajo a este nivel tal vez es que no sé en que nivel se encuentre pero creo que ese mineral sale en los niveles más bajos del nether o sea a la altura de la lava pero de aquella lava creo no estoy muy seguro el portal está ok ya estoy en el portal nada más que está allá arriba podría aprovechar para buscar el el mineral aquel quieren comprobar que no me muero con la lava bueno vamos a ver cuánto aguantamos nada absolutamente nada ni un solo corazón me baja cuánto me baja de armadura tampoco me estoy quemando eh cuánto me voy a tardar en apagarme no sé pero no me baja ni un solo corazón y eso es lo que importa uy uy escucharon ese ruido podría ser tal vez el monstruo que estoy buscando el monstruo que habita las profundidades del nether pudiera ser eh pudiera ser vamos a quitar esto mineral misterioso hola estás por aquí por favor dime que sí por favor dime que estás por aquí mineral misterioso hola hola mineral acaban de ver un corte y es porque dije voy a hacer una mina en el nether cosa que nunca lo había hecho en mi vida hacer una mina en el nether y en la desesperación por encontrar ese mineral me he puesto a minar como loco por esta zona y no al parecer encontrar ese mineral es más complicado de lo que yo me esperaba hoy aparece algo en el mapa aquí adelante se dan cuenta no sé que sea y podría arrepentirme de ir pero bueno vamos con tranquilidad ya estoy al nivel del bedrock no sé si se dan cuenta de eso pero ya estoy al nivel del bedrock y aquí voy con cuidado porque capaz que eso que está aquí es el jefe que tanto he buscado y es infinitamente poderoso y no lo voy a alcanzar a destruir con lo que traigo pues aquí no sale aquí no sale igual y si pico más arriba o más arriba o más arriba o más arriba no sale por ningún lado ¿qué será eso? es un jefe eso que está allí en la parte de arriba casi estoy seguro de que es un jefe porque vean vean el tamaño que tiene o sea no es no es un mob común wow eh wow me atreveré me atreveré a ir a pelear con él tengo que hacer una escalera bien hecha porque si sigo picando hacia lo tarugo jamás voy a llegar bien ya tuve suficiente de buscarlo ya fueron muchos minutos los que lo estuve buscando por eso vieron el corte y no lo encontré por ningún lado así que vamos a seguir con nuestra trayectoria ya hasta lo marqué en el mapa y todo me fui en línea recta a ver si quítese no me estoy jorobando me fui en línea recta a ver si lo encontraba y ni así ni siquiera yéndome en línea recta hasta la lava porque está en debajo de la lava se supone ni siquiera así lo alcancé a encontrar así que lo único que me queda pensar es que ese mob apareció debajo de la bedrock no sé pero debajo de la bedrock se supone que que ya no hay nada así que no sé qué pensar al respecto no se me ocurre otra forma de encontrarlo o qué rayos tengo que hacer allí carajo me estoy quemando ahora tengo que llegar a mi portal a mi portal de regreso a casa ya por fin después de un largo bueno de dos largos episodios voy a regresar a mi casita con permiso con permiso llevo en serio ustedes ustedes no saben porque han visto los cortes pero son muchos los minutos los que llevo buscando el el mob son muchos en serio muchos minutos no sé a lo mejor hasta una hora que me puse a picar hice un hoyo enorme por todos lados y no lo encontré por ningún lado así que llévame a casa portal por favor llévame a mi casa que después de tanto trabajo me hace hola puerquito ya te vas de regreso a casa bueno tu bebé está listo para crecer oh ya va a crecer mi otra hija bien excelente supongo y ahora vamos a casa ahora es momento de revisar que todos estén vivos tengo aquí el esta bandera del nether que hace falta en mi casa oh que bien tengo que juntar toda la colección de banderas no sé cuántas dimensiones me faltan creo que hay dos dimensiones que no he visitado pero en fin aquí todos siguen vivos excelente vamos a la casa de invierno a ver si si es la misma situación si me acaba de aparecer el mensaje de que mi hijo está listo para crecer eso debe significar que mi esposa está viva aún si de hecho hola hija estás dormida que bueno que bueno yo también me merezco un largo sueño después de esa travesía por el nether muy bien pues hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si les gustó no se olviden de dejar su like de dejar su comentario compartir los videos con sus amigos y síganme a través de las redes sociales para que estén al pendiente de todo lo nuevo que se va subiendo al canal yo me despido y nos vemos la próxima ¡Ciao!